Vámonos Últimamente veo, veo mucho pedaleo Por aquí, por allá, unos vienen, otros van y siento Que algo cambia dentro de mi ciudad espero Que mucha, mucha, mucha gente monten Voy al trabajo en, no cojo atascos Me muevo en bicicleta No contamino, es sostenible Me muevo en bicicleta Cuando pedaleo creo que tengo mucha fuerza dentro Que no sabía que tenía ahí Quiero que siga el movimiento, el movimiento eco Por aquí, por allá, unos vienen, otros van y siento Voy al trabajo en, no cojo atascos Me muevo en bicicleta No contamino, es saludable Y no me cuentes más cuentos Que hace calor o hay hielo Que si tengo pereza dentro O me encuentro sin aliento Levanta del sofá Me muevo en bicicleta No contamino, me muevo en bicicleta Es saludable Con peda libre Me muevo en bicicleta Voy al trabajo en, no cojo atascos Me muevo en bicicleta Es saludable Voy a mi bola Por aquí, por allá, unos vienen, otros van Me muevo en bicicleta Me muevo en bicicleta Me muevo en bicicleta Gracias a vosotros Me muevo en bicicleta